Oscar Duarte, el defensor de la selección nacional, tuvo un partido bastante bueno con la tricolor la noche de este jueves, cuando se le ganó a Bermuda por dos goles a uno, compareció ante los medios luego del encuentro y esto fue lo que dijo el defensor de la tricolor. Sí, sí, nosotros vimos el video del último partido de ellos y la verdad que sabemos que no iba a ser nada fácil y ya cuando uno está dentro del partido se da cuenta de que son buenos jugadores, de que lo que vienen haciendo lo practican bien y yo creo que al final nosotros, bueno dentro nos dimos cuenta de que no iba, obviamente no era un partido fácil porque ellos como le digo jugaron muy bien. Se van con un sin sabor Oscar, obviamente un buen sabor por la victoria pero no sé por el juego del equipo. Bueno, yo creo que nosotros nos vamos contentos porque ganamos, yo creo que lo más importante era la victoria, asegurar la clasificación, lo demás, bueno son cosas de los partidos, algunas veces puede salir mejor, otras veces no salen como uno quiere pero bueno lo importante es que el grupo se va contento por haber ganado. Hoy es mal lo de Bermuda que lo malo de Costa Rica, o sea, ¿cuánto era lo que ha hecho el equipo rival? Bueno, sí, porque bueno al final ya uno cada vez se va dando más cuenta de que ninguna selección es fácil, yo creo que, o no sé si la gente pensará que ellos no tienen jugadores buenos, nosotros sabíamos de que iban a jugar bien porque por lo que habíamos visto y yo creo que más que todo pasa por ahí las sensaciones de nosotros. ¿Por qué se confundieron en la saga? Estamos ahí cerca del terreno de juego y te vi hablando con Oviedo, también con Kendall, como de ordenarse, ¿un momento de confusión y faltan esos detalles de pulir también? No, de confusión no, pero es que es normal porque sobre la marcha tiene que ir tomando decisiones uno porque ellos hacen cosas que tal vez no las habíamos visto y yo creo que eso es normal, a veces obviamente cuando hay poca gente tal vez se pueden escuchar ese tipo de cosas, pero es normal de todos los partidos. La información de la selección nacional desde Frisco, Texas es traída a ustedes gracias a Cepol Deportista y también gracias a Hotel Los Siguerones en Paso Canoas Internacional.